Adam está de visita en Montevideo hablando sobre su método. Soy un cerdo, gritó el doctor de la risa a la multitud que estalló en aplausos. Adams es un doctor de Estados Unidos de 70 años, creador de la terapia de la risa como medio para la curación de algunas enfermedades. Su fama llegó al cine donde el actor Robert Williams protagonizó su vida en una conocida película. Su presencia aquí en Montevideo despertó expectativas sobre todo en jóvenes quienes en la noche del miércoles no solo le escucharon sino le aplaudieron con mucho entusiasmo. En su breve paso por Montevideo el doctor Pat Adams también visitó este miércoles el hospital Pereira Rosario. Bueno, para nosotros es un gran apoyo, nosotros lo conocemos hace unos años y la verdad que sentimos que es un hermano más que una persona que nos viene a enseñar. Nosotros hace cinco años que estamos trabajando en el Pereira del mismo modo que trabaja él. Gracias. Gracias.